Bien queridos amigos, quien tiene el gusto de hablarles, Oscar Enríquez, esta vez en acordeón a piano como solista y quiero interpretar para todos ustedes este tema de tránsito Coco Marola y Constantin Aguer que lleva por el título, kilómetro 11 y es así ¡Gracias por ver el título! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!